De todos modos, tengan los camiones listos. No creo que ese muerto de hambre venga a pagar. Mire, pues por otro lado yo ya hablé con don Manolo. Ya le dije que no le fuera a vender insecticidas ni fertilizantes a don Melquiades. De cualquier manera me va a tener que vender al precio que a mí se me dé la gana. Si nos ordena otra cosa, patrón, nos retiramos. Váyanse ya. Con permiso, con permiso, patrón. La cosa es tranquila. Si te doy el dinero que quieras, bajaste conmigo. Suéltame, por favor. Te pongo el mundo a tus pies. ¡Que me suelte! ¡Suéltame, chavo! Aquí a las chicas no sale tu cara. Así es que si no te gusta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Voy a regresar! ¡Voy a regresar! Nos tienes que acompañar al Ministerio Público para que rindas tu declaración. ¿Y eso por qué? Hay una denuncia formal en tu contra. Aquí tienes la orden de presentación. Tú no sabes, ¿eh? Aquí mi compadre Amado ha sido el mejor líder de los transportistas. Claro que lo sé. Además de ser un excelente jefe. Bienvenido, don Amado. Qué bueno que esté aquí. Muchas gracias, pues. Hay que corresponder. Félix siempre ha ayudado a nuestra gente con préstamos. La verdad es que siempre me has echado el hombro, compadre. ¿Por? Recuerdo la vez que uno de nuestros compañeros atropelló a un Cristiano, ¿te acuerdas? Sí, ¿y cómo no va a acordar? Pues gracias a eso y a tus influencias, el compañero está libre. Ah, bueno. Me alegra y yo encantado de ayudar, compa. Bueno, pues díganme para qué soy bueno. Pues bueno, traigo perdido a mi hijo, se llama Memo. Sabemos que llegó a la Ciudad de México, lo vieron en la terminal, pero nada más. Y supongo que esto quieres que lo haga circular con toda mi gente. Eso sería un parote, compadre. Si lo pudieras poner, su foto en cada micro, en cada camión, donde puedas. Y obviamente, pues, avisarle a tus halcones. Cuenta con ello. De hecho, también lo voy a hacer circular con el gremio de los taxistas. ¿No sabes cómo te lo va a agradecer, compadrito? ¿Eh? No, hombre, no hay nada que agradecer, compadre. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, cualquier cosa, yo los mantengo informados. Venga, gracias, compadrito. Lo acompaño, jefe. No es necesario, muchas gracias. ¿Qué me tienes de nuevo? Muy, pero muy buenas noticias, patrón. Pues espero que sean buenas. ¿Rumaldo mató a su compadre Manuel? ¿Sabes el gusto que me da eso? Ahora resulta que el hombre protector, que el hombre honrado, resultó ser un pinche asesino. Caras vemos, corazones no sabemos.